Desde la mañana de este domingo, simpatizantes de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE y Gran Alianza Nacional Gana se congregaron en distintos puntos de la capital, realizaron marchas y se reunieron en la Plaza de la Constitución para presionar por la inscripción de la candidata Sandra Torres. Provenientes de la provincia, los simpatizantes manifestaron portando rótulos, mantas y en voz propia, la inscripción en el registro de los ciudadanos de su candidata para que participe en los comicios del próximo 11 de septiembre. Torres junto a otros directivos de la Alianza participaron en la concentración masiva en la Plaza de la Constitución. Sandra Torres fue evasionada por sus simpatizantes luego de su discurso. ¡Gracias!